Agradecemos a los 70 empresarios y guías de turismo que participaron en la primera jornada académica del ATA Adventure Week. Hemos preparado este evento que resaltará el turismo de naturaleza y el turismo de aventura en la Bogotá región en coordinación con ATA, la Asociación Mundial de Turismo de Naturaleza y Aventura y en coordinación con entidades como el IDECUT, ProColombia y ACOTUR. Como un gran momento precisamente para que nosotros reflexionamos y podamos tener la participación de todos los prestados de turísticos en el diseño de producto, en la promoción y mercadeo para atender todas las expectativas de nuestros turistas nacionales y extranjeros. Una gran alianza entre el Instituto Distrital de Turismo con su directora, la doctora Carol Fajardo y la gobernación de Cundinamarca con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo que el turismo tiene que ser conjunto, que tiene que haber un tema de asociatividad, de conjunto de acciones para llevar a esta demanda de personas que llegan a Bogotá a unos destinos maravillosos de naturaleza en Cundinamarca. Y finalizaremos el próximo 19 de marzo con una rueda de negocios en la que los compradores internacionales procedentes de países como Estados Unidos, México, Brasil, estarán haciendo negocios con nuestros vendedores, operadores de Bogotá y Cundinamarca, quienes venden turismo de naturaleza, turismo de aventura y otras actividades.